Isa y Águeda, soy las propietarias de esta tienda Arena, de una de las últimas modas que hay por aquí. Pues sí, aquí estamos, somos una tienda de moda femenina y tenemos ropa para chicas de 14 años, chicas jovencitas hasta señora, hasta moda para señora más mayor. Vemos también entonces que hay una variedad de tallas que se adapta muy bien a todo tipo de público mujer. Sí, tenemos desde la talla XS hasta la XXL y entre ellas podéis encontrar marcas, moda española, compañía fantástica, Magi Suite, tenemos Maru Atelier y luego tenemos otras marcas que son para señoras un poquito con más talla. Bueno, y que podemos ver también, no solo hay moda, hay también complementos, ¿no? Sí, tenemos también para que te vayas con todo el atuendo listo, tenemos pues bolsos, pendientes, pulseras, exceptuando el calzado que no tocamos absolutamente nada, sí tenemos diferentes cositas para que te puedas ir con todo preparada, ¿no? Vemos en todos estos percheros que como bien decíais hay variedad de estilos, ¿no? También de fiestas, un poco más informal para todos. Sí, eso es, tenemos desde ropa casual para todos los días hasta para eventos, bodas, ropa especial, sí. ¿Y dónde podemos encontraros en Lorca? Pues en Lorca podéis encontrarnos en la calle Rebolloso, antigua calle Cristal, ¿no? Junto al lado del Teatro Guerra. Bueno, un lugar estratégico también, un lugar de paso, muy bien ubicado y también en internet podemos encontraros, ¿no? Sí, en internet podéis encontrarnos a través de Facebook, Instagram, nos llamamos, somos Arena Lorca y bueno, a través de ahí también nosotros hemos de decir que no tenemos página web, pero que sí hacemos envíos a toda España. Lo hacemos y de momento están funcionando bastante bien, la gente que lo ha hecho nos sigue comprando. Se puede pagar, bueno, ahí lo indica todo, llamando a un teléfono y se puede hacer el pago tanto con tarjeta como por transferencia, por BigZoon. Tenemos todas las facilidades. Bueno, no me puedo resistir, me tenéis que enseñar algunas prendas que estamos viendo por aquí. Vale, pues tenemos en la moda más juvenil podéis encontrar cosas como compañías fantásticas, como he dicho antes, que son de bastante colorido, son muy personales. Luego también tenemos Magic Suite, que también gusta mucho la gente, al público joven. Y luego, pues en fiesta tenemos, pues desde falditas y vestido más pequeñito, para las tallas más pequeñas, pues ya nos podemos ir a este tipo de fiesta, que es para señora un poquito más mayor, y son otras casas, otras marcas, abrazamos diferentes tipos de ropa. Podemos venir aquí y encontrar cualquier cosa, ¿no? Si queremos ir más de diario, de fiesta, para cualquier evento. Sí, podéis encontrar de todo, vamos, lo que queráis. Y también estáis viendo por aquí que hay varios complementos, que al final, quien viene aquí puede irse completamente equipada, ¿no? Completísima, efectuando el zapato, que sí que no tenemos absolutamente nada, pero sí tenemos complementos, tanto bolsos como cinturones, pendientes, collares. Bueno, y que nos comentabas también que no solo se hacen pedidos aquí en Lorca, no solo la gente puede venir aquí, sino que tenéis un público a nivel nacional, hay gente que pide por internet, ¿no?, que llama al teléfono y enviáis el paquete. Servimos, al día siguiente tienen allí la ropa, además también tenemos muchísimas marcas que salen en los medios de comunicación, que lo utilizan muchas blogueras, que están hoy a la orden del día, así que pues tenemos muchas de esas ropas que la gente pues las ve, sobre todo las chicas jóvenes, ¿no?, pues las ven y nosotras intentamos conseguirla y va a tener en su casa al día siguiente. Entonces vosotras en Arena detectáis las nuevas tendencias, las localizáis y enseguida las traéis aquí para que cualquier persona, ¿no?, pueda tenerlo y vestir de esa marca. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, pasaremos por la calle, ¿no?, para echar un vistazo próximamente. Claro que sí, estábamos esperando. Nada, nada. Nada, 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 nada. Gracias por ver el video.